Bueno, buenas noches, varios artos. ¡Olé! Vamos a ponerle también un poquito de arte a la cosa, porque el arte también es revolucionario y la sonrisa también. En primer lugar, dar las gracias a toda la gente que ha venido aquí. Y espero que venir aquí les sirva también para hacer la voz que distribuya la conciencia por el resto del planeta. Porque ya tenemos medios para poder distribuirlo por el planeta. Entonces somos muy poquitos aquí, pero podemos hacer mucho. Así que muchas gracias por existir a todos los que se os mueve esto de aquí cuando veis cosas como pasarlo en Gaza. Cuando vemos que aunque yo tenga trabajo, él no tiene y me remueva. Y cuando no tengo trabajo y salgo a la calle a quejarme y no me quedo en el sofá. Nosotros es la primera vez que actuamos. Somos muy jóvenes. Y lo único que queremos es formar parte de esta noche. Después de tantas fiestas revolucionarias, para nosotros es un honor estar aquí arriba. Por lo menos, para mí. Ya más adelante nos presentaremos. ¡Vámonos a mover ese culo, eh! Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando y no me he querido ir. Para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el hogar de siempre y en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado y que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quisiera ver. Por eso aún estoy en el hogar de siempre y en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos, probablemente estoy viviendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado y que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ver. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ver. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ver. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ver. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ver. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ver. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise ver. Yo te lo sé. Bueno, ya vamos calentando, ¿no? La barra. La barra, que la Lucia no sigue si no hay tiquitiquitiqui. Nuestra compañera Carmen ya ha tocado canciones de Silvio. Espero hacerlo igual que lo ha hecho ella. Y vamos a cantar también algún temita de E, ¿por qué no? Con un sonito así de Wauwanko. Así que no dejemos de mover el culo. Que hay que... Está la noche empezando ahora, ¿eh? S Sирio. Estar vinculada. Voy a ver el culo. De acuerdo. Oye, espero que uno se encontre featured en el culo. Música oh, 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 oh la mato y aparece un alma yo oh, 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 oh con mucho más infierno en mi gestión dice no que con su boca me trata de tragar pero se atora como el pregador de mi sien, creo que está loca, puede masticar una paloma y la me lleno de mi piel, la mato y aparece una mayor, con mucho más infierno en mi gestión. Esta al fin me engulle, mientras por su esófago paseo voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando su estómago y planteo con un sueño y una verdad, la mato y aparece una mayor, con mucho más infierno en mi gestión. ¡Vamos a Parlita! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho! ¡Vamos! 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 ¡Vale la María Violeta! ¡Mánchez Vierda! Me estoy acordando ahora de una conversación que tuve esta semana con una amiga. Esa amiga tiene una niña que tiene ni dos añitos y se ha tenido que ir de España a trabajar fuera, a buscarse la vida fuera. Ahora le ha llegado la carta, que es soltera, y le ha llegado la carta de la concesión de la ayuda para poder ella criar a su hija. Y está muy contenta porque va a recibir todos los meses una cantidad de 25 euros para poder... Entonces, bueno, yo digo a aquellos que le dicen que no abortemos, pues que nos den un poquito más de 25 euros, ¿no? Ella dice que intenta buscar los pañales más baratos para decir, por lo menos con 25 saca pañales para todo el mes. Entonces, bueno, para aquellos que proponen tanto que no al aborto y que tanto quieren mandar sobre nuestros cuerpos, nosotras les decimos que nos den soluciones. Si no quieren que abortemos, las que queramos tener hijos solteros, como por ejemplo yo, no puedo, ¿no? No podemos, ¿no? ¿Qué garantía da este Estado por eso? Y a raíz de eso también me acuerdo de las mujeres de las corralas que han subido aquí arriba y de sus cónyuges, de sus parejas, si las tienen, si no. Y pienso también que es verdad que hay un brote, que la mujer tiene fuerza también, ¿no? En la lucha. Y entonces, yo quiero dedicarle esta canción a todas las mujeres que luchamos día a día, que tenemos carreras, que tenemos un montón de estudios, todos guardados en el cajón con un montón de papeles, todos compulsados. Entonces, pues bueno, que quiero echar un capote... ¡Uy, no me gusta esa palabra, que es de todo maquia! Es que hay que tener un cuidado con el vocabulario, con el lenguaje. Bueno, pues eso, dedicado a las mujeres. ¡Viva las mujeres luchadoras! ¡Viva las mujeres luchadoras! ¡Viva las mujeres luchadoras! Se va a quitar un poco a poco Ay, no ha dormido esta noche Pero no ha quedado cansada No ha quedado ningún espejo Pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto Colores las penañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Hoy sueña lo que quiere Sin preocuparse por nada Hoy es una mujer Que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir Que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte daño Nadie pueda hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo Si mira lo harto Que queda del suelo Hoy vas a ser feliz Porque tus ojos Han cansado de ser llanto De ser llanto Hoy vas a conseguir Reita hasta decir Que la has logrado Mira dice Hoy vas a ser la mujer Que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer Como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante Que pa' atrás ya te dolió Bastante esas corralas Una mujer valiente Una mujer sonriente Y mira como pasa Hoy ha sido la mujer perfecta Que esperaba Marruecos y flores Las reglas marcadas Hoy ha cansado tacón No hará ser sonar su paso Hoy sabe que su vida Jamás será un fracaso Hoy va a decir Que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte daño Nadie puede tener daño Hoy va a conquistar el cielo Sin mirar lo harto que queda del suelo Hoy va a ser feliz Porque tus ojos han cansado De ser llanto De ser llanto Hoy va a conseguir Hoy va a conseguir Hoy va a ser feliz Hoy va a conseguir Que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño Nadie puede hacerte daño Hoy va a conquistar el cielo Sin mirar lo harto que queda del suelo Hoy va a ser feliz Porque tus ojos han cansado De ser llanto De ser llanto Hoy va a conseguir Hoy va a conseguir Que el mundo es solo para ti Se siente que tu la has logrado La has logrado o no? La has logrado La has logrado o no? ¡Venga! ¡Venga, no se acuerde! ¡Y esos hombres también! ¡Y ese lado! ¡Venga! La has logrado o no? La has logrado o no? La has logrado o no? ¡Venga! 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 Hoy va a conquistar el cielo si mira a lo alto que queda del cielo Hoy va a ser feliz porque tus ojos han cansado de ser llanto ¡De ser llanto! Hoy va a conseguir reírte hasta de ti Y ve, no te lo he tomado Vivo en un país libre Cual solamente puede ser libre En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante Amo a una mujer clara que amo y me ama Sin querer nada o casi nada que no es lo mismo Pero es igual Y si esto fuera poco Hago mis cantos de a poco a poco Juego y le hago habitando el tiempo Como le cuadra a un hombre despierta Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad Vamos, Violeta Olé! ¡Viva! 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 Por este día los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy feliz, soy feliz Soy feliz, soy un hombre feliz Y quiero que me perdone Por este día los muertos de mi felicidad ¡Viva! 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 Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen Por este día los ojos de mi felicidad Este Miguel está violenta Ahora vamos a cantar una canción Que tiene un componente muy importante de género también Pero que hablando con mis compañeros en este caso Se me ocurría que lo que vamos a cantar ahora Una frase tan sencilla como salir corriendo No pueden hacerlo los niños de Gaza La importancia de poder escapar No le están dando la posibilidad Están como en un recinto cerrado Donde no pueden salir de uno a otro Pero bueno, nosotros que podemos aprovechemos la oportunidad De que a la mínima que no nos guste Salgamos corriendo también Y a las mujeres les digo Aquellas que sufren maltrato Y que lo saben Les animo a que salgan corriendo Cojan la calle como se dice en mi pueblo, carjetera y manta Después vamos a hacer un descansito ¿Vale? Para de una intervención Alguien puede guardarte en el agua y en el mar En un vaso de cristal ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer? Hasta ver la marea crecer ¿Cuántas veces te ha hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas vas a guardar? Tu vaso de cristal A ver, una opción sorpresa De las que a tanto le gusta alza Una opción sorpresa ¡Ocupan el escenario las mareas violetas! ¡Ocupan el escenario las mareas violetas! ¡No, la ley de Gallardo! Sin miedo a nada, sin miedo a decir lo que sentimos, lo que somos y lo que seremos Porque no queremos ser esposas ni mujeres, sino compañeras No queremos ser sacos de boxeo donde puedan derramar sus frustraciones No queremos ser princesas porque no existe ningún reino, sino un solo mundo, una sola humanidad Donde sola hay cabida para la república Porque creemos en la libertad, pero no podemos correr libremente con tacones ni besar libremente con carmín No queremos ser esclavas de la belleza Queremos ir libremente por la calle sin que nuestros oídos oigan lo que consideran piropos Ni nuestros ojos aguanten miradas obscenas, sobre todo en las portajeras Porque no queremos el capitalismo, ni sus armas monetarias Porque están manchadas de sangre y van sembrando desigualdades sociales, culturales y sexuales Porque las manos son iguales, los ojos son iguales, los pies son iguales Queremos igualdad de condición, queremos mantener nuestra dignidad Y porque arrancaremos de cuajo las leyes que mutilan nuestra voz en la calle Y nuestro derecho a decidir, porque para ser mujer no hay que ser madre Porque es nuestro cuerpo y son nuestras normas Es nuestro cuerpo, nuestras normas Nuestro cuerpo, nuestras normas ¡Viva la Mara Violeta! ¡Nuestro cuerpo, nuestras normas! ¡Nuestro cuerpo, nuestras normas! ¡Vale! ¡Nuestro cuerpo, nuestras normas! ¡No podemos volver hace 30 años! ¡No podemos! ¡Nuestro cuerpo, nuestras normas! A lo largo de un día en las rocas ¿Cuántas veces tienes que pescar Para hacer un desierto en el fondo del mar ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantará? ¿Cuántas lágrimas tienes que guardar? ¿Cuántas veces te has hecho callar? Morando Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que quitar y salir Salir por el mundo Si tienes miedo Si estás sufriendo Tienes que quitar y salir Salir por el mundo Salir por el mundo